Si no se da un evento catastrófico, la que va a ganar es Claudia Seymour. Yo sigo pensando que eso no va a suceder. O sea, a ver, ella lleva 27 meses y Xochitl 4. Pero tú vienes desde el punto de vista de un partido, no te queda decir otra cosa. Yo digo lo que mi neurona dice y no lo que mi hormona manda. Mi neurona dice que Xochitl 4. No, no, la pasión es. No, no, mi neurona. Pero en fin, vamos a ver. Gracias.